Un deposita, me. A la piel. Pesa más que un te amo. Kaidi, Kaidi. Ja, 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 ja. Japanís. Winnie and Kier, dem Awu. Ella quiere que la inviten, pero no a ser feliz. Cry. Porque ella lo que busca es consumir. Y sale con cualquiera que le pueda invertir. Un sugar, un baby, después de... De que no sea un don nadie. Y que la lleve todos los días pa'l party. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. De que no sea un don nadie. Y que la lleve todos los días pa'l party. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. En el Ferrari fumando mari. Sumadora y temeraria. Hace las cosas que sean necesarias. Puro tiempo duro, estilo de sicaria. Se fuma una estaría, su historia legendaria. Mandó a cuatro chugas daddy pa' la funeraria. Le salió una denuncia comunitaria. Y tiene una carita de bibliotecaria. Si tú no tienes money, no janguea contigo, contigo. Quiere que le pase el efectivo. Después pide castigo, después. De que no sea un don nadie. Y que la lleve todos los días pa'l party. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. En el Ferrari fumando mari. De que no sea un don nadie. Y que la lleve todos los días pa'l party. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. La madura del vecindario. Solo te da culo si tienes un buen salario. Necesita un piso para usarlo de armario. Hace lo que quiere, no atiende a los comentario. Fumo todo el rato pa' eso y si no hay horario. Tírale la bola y te la saca del estadio. Ya no quiere un rico, ahora quiere un millonario. Ni ella es la princesa, ni tú eres super marido. Siempre busco un jugador daddy con dinero. Que le pague todos los viajes, todos los vuelos. Que la lleve de paseo en un crucero. Ella no trabaja, pero recibe un sueldo. Si no es Gucci, no pisa el suelo. Si tú no tienes money, no janguea contigo, contigo. Quiere que le pase el efectivo, después pide castigo, castigo. Que no sea un don nadie y que la lleve todos los días pa'l party. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. Que no sea un don nadie y que la lleve todos los días pa'l party. Y que la lleven a janguear en el Ferrari fumando mari. En el Ferrari fumando mari. Hay falta en Bref. Sabes para Alexeffect. Saba para DJ halls. rij. GK en japanes. CRIP G Key. Criminal. Yelvin Rey, el productor del Ghetto. Dj-BOF. Jonny Lance. Ja. Ja. Eey. Ey. 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 Ey.